El Diablito de la Iglesia de San Miguelito Esta leyenda se desarrolla en un pueblito llamado Cholula Hace muchos años atrás, en una tarde muy nublosa en la iglesia de San Miguelito Jacinto, un pequeño niño que vivía muy cerca de la iglesia Dedicaba su tiempo libre para atender la iglesia de su comunidad Todos los domingos asistía a las misas para servir de acolito Era algo que le agradaba mucho, además de que lo hacían sentir bien ¿Estás listo para escuchar esta leyenda que te dejará con los pelos de punta? Parece que va a llover, el cielo se está nublando Parece que va a llover, ay mamá me estoy mojando Vamos a ver, limpiaremos por aquí, limpiaremos por allá Que Chuchito tiene que lucir radiante para la misa del domingo Mientras Jacinto limpiaba cada uno de los rincones de la iglesia La tarde se tornaba a ser noche Un frío comenzó a sentirse por todos los rincones De esos que te hacen rechinar los dientes Los fieles se fueron retirando Y el pequeño solo se encontraba haciendo los últimos arreglos Para cerrar e irse a casa Cuando de repente las puertas comenzaron a rechinar A lo que Jacinto pensó Que era por el fuerte viento que se estaba sintiendo Poquito tiempo después Se podía escuchar una risa traviesa Y los pasos de alguien que corría de un lado para otro Jacinto pensó Estoy seguro de que alguien anda por aquí Tratando de asustarme ¿O acaso será mi conciencia? Esto lo podré saber si me escondo Y así puedo descubrir de quién se tratará Así, tal cual lo hizo Jacinto Se escondió tras un mueble grande Que se encontraba en la sacristía Ahí permaneció Quietecito Sin hacer un solo ruido A la expectativa De descubrir la verdad Pero lo que sus ojos vieron ese día No lo creerás Un diablito con rostro malévolo Apareció en ese lugar Se le podía ver Como si estuviera tramando fechorías Soltaba unas carcajadas Que te dejaban con la piel de gallina Lo sorprendente fue Por cómo se incrustaba A los pies De la imagen De San Miguelito Arcángel Jacinto Muerto de miedo Corrió 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 hasta llegar a su casa No podía creer lo que había visto Aunque tenía mucho miedo También tenía curiosidad Por saber que hacía un diablo en la iglesia Pues con todo y su miedo No se quedó con la duda Y volvió al siguiente día Para ver Qué más podía ver Esperó A que la gente saliera Y se volvió a esconder Cuando de repente Se escucharon unos pasos apresurados Y Jacinto Pudo ver Que era Flor Un habitante Que él conocía muy bien Ya que vivía muy cerca de su casa La observó Cómo se acercó A la imagen De San Miguelito Pensando Que haría Una oración Mira Satanásito Tú que estás A un lado De San Miguelito Arcángel Haz que se muera Mi vecino Además Ya está re viejo Y nada más Me está cobrando el dinero Que le debo Ándale Hazme ese favorcito Y te ofrezco a cambio El alma de mi compadrito Por mi comadre No te preocupes Que yo la cuidaré Así como Flor Más personas Acudían al templo Para hacer sus peticiones Y no precisamente A San Miguelito Arcángel Más bien Al diablito Para hacer sus travesuras Entre los paisanos Miguelinos De Cholula Que dan rienda suelta A sus malévolos juegos Provocando daño Simples Hasta malvados accidentes Cuenta la leyenda Que durante la temporada De Día de Muertos Se puede ver Con más frecuencia Al diablito Sobre todo La madrugada Del primero De noviembre Pues Se dice Que seres malignos Del más allá Lo acompañan Con sus actos Maléficos Por respeto Por curiosidad O por simple cultura Si quieres visitarlo Antes debes De hacer Procesión Para hacer bien Cobijado Hay que rezarle Con mucha fe A San Miguel Arcángel Que se encuentra En la entrada Prendiéndole una veladora Porque si no Se hace Con el debido Respeto El diablito Se escapará Para hacer Sus aventuras De maldad